Curaré Veneno mortal de tiempo antiguo Herencia que ha llevado conmigo Soy indio taíno cacique Curaré El indio taíno Valiente peleó Los conquistadores Su tierra ocupó Y pa' defenderse El curaré y en tu Curaré Componiendo estoy mi curaré Ahora tenga cuidado conmigo De mi tribu traigo curaré De mi tribu traigo curaré De una montaña lejana Curaré Se oye sonar el tambor Curaré Dice el viejo mensajero Curaré La guerra ya comenzó Curaré El indio valiente guerrero Curaré Bravo por ser borincano Curaré Coge la flecha en la mano Curaré Un talento curaré Curaré Y defiende hasta la muerte Curaré Tu es una tierra borinque Curaré 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 A combatir al enemigo Preparando Nunca jamás seré vencido Preparando Curaré Soy yota y no cacique Preparando Curaré Nuestra tierra nos quitaron Preparando Curaré Bajo fuerza y tiranía Preparando Curaré Yo no soy raza de esclavos Preparando Curaré Libre es la sangre mía Preparando Curaré Y aunque pierda yo la vida Preparando Ya me rendiré Preparando Curaré